en la novela de hasta que la plata no se pare tenemos en avances a Jaime que continúa dándose cuenta que en ese juzgado las cosas pasan porque alguien engaña al hacerlo y no porque las cosas sean correctas o sean honestas entonces cuando hablará Jaime o hasta cuando se aguantará más adelante tenemos a Vicky que tiene problemas con Rosaura y que después de la mechoneada que le dio a Milena pues que algo malo le va a hacer a Rosaura también porque las cosas no las puede dejar así después de que se metieran con su padre mientras que en el caso de Alejandra ya dice que esto tiene que ser una broma cuando el nuevo jefe es Méndez y ella ingresa en la oficina entonces qué podría ocurrir con esto que Alejandra obviamente no acepte la oferta pero es que ella no tiene dinero para salvar la casa entonces por más que quiera le va a tocar verse obligada a que se volteen los papeles y que ella sea empleada de Méndez cosa que le va a doler bastante mientras que aún tenemos el enredo sobre Méndez y Alejandra siendo hermanos lo que nos van a evitar algunas escenas románticas pero lo bueno es que ellos van a estar interactuando mucho ahora en la oficina así que puede que no tarde mucho pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo